y buenas muchachos bienvenidos a el in isolation vaya pues bien 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 no y te vas pensé que se me iba a mandar lanza llama se usa y seguimos ya pero ¿y tú qué? pero bueno a mí se me hacen brutales listo cámbiate dale ya vamos a llegar seguro que acaba el juego llegamos y ya vamos pero es que donde me lo cuenten como pérdida ¿qué pasó? vaya no 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 perdí nada ahí hay FUEL uy me pusieron en 3 pero ¿pero por qué? pero pero ¿pero por qué? aquí hay de esas cosas vamos a decir sal de ahí sal de ahí igual me pusieron en 3 no me pusieron en 3 des 2 2 김 bueno pues hay muchos bichos mira si en todos lados están tú mira que está llegando aquí aparece uno, aquí aparecen dos su puta madre ¡hue te ya! ¡hue te ya! justo uno más con mucho cuidado, ya no quiero repetir eso Sí, hola Hola Si quieren se van Bueno, se logro Lo que faltaba Esta nave asquerosa Me gusta tratar mi madre, puedo A ver, yo te esco peta Ok Se guardo Tengo que conseguir pasar por aquí Demasiado cerca Demasiado cerca Pfff Pazza 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 ¿Qué pasó? Ahí estamos, es que se ha cerrado entonces Los gilipollas Vale, entramos por acá ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? Eso muéranse Y decime que no hay más Algo otra vez, bueno A ver, bueno Esco, fresco ¿Qué es lo que se escucha? Bueno, pues vámonos ya Berlein, Berlein, ¿estás ahí? Por favor, dime Berlein, creía que te había perdido Estamos siendo adaptados por Sebastopol La puerta gravitacional ha perdido la plataforma Y no podemos separarnos de la estación Dime qué tengo que hacer Sal de la explosión y dirígete a la plataforma de mantenimiento Hay cargas explosivas en el desarmoble de emergencia ¡Me pica! Sebastopol está cayendo rápido Bueno 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 Cambiarse Eso De una vez Esto es el final Esto es el final Esto es el final Yo sé que sí Ya Uy, el bajón Uy, el bajón Vale Lace o qué Llegar a la torrecilla Vamos Arranca Ve para allá Tres 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 ¡Pues Tres 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ya casi! ¡Suscríbete! 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 bueno bueno ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Pero llegué? ¿Llegué a mi nave? ¿Pero llegué? ¿Pero llegué? ¡Como! yo espero que les haya frustrado